hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de en el futuro con archi y la mouse con serpi y la mouse dos cosas antes de empezar este capítulo primero nos vamos de acá segundo voy a dormir porque creo que estaba amaneciendo o anocheciendo esperen que veo el reloj anocheciendo así que voy a poner esto aquí voy a dormir temprano como se dice y he decidido dos cosas bastante importantes en mi vida primero nunca comprar cemento y rápido porque si porque el cemento de rápido se ve que es la peor es demasiado rápido dice seca en 34 minutos a mí me seco en 30 segundos en lo alto cosa que me llevo a tirar bajo una pared dos veces y la segunda que ella traté de grabar este episodio anteriormente pero ocurrió una serie de hechos desafortunados como un craseo y un pequeño problema de un mob que me mató en un área demasiado lejana a la que yo estaba así que creo que ya sé dónde hacerme la casa así que esperen que puede esperar a que listo ya se puede dormir vamos a ir en dirección flechita hacia arriba vale y vamos a ver si usamos un teleporter si no encontramos lo que estábamos buscando vale lo que yo quiero encontrar es un desierto que creo haberlo visto e irme hacia el costado después había visto yo un teleporter que bueno un portal que nos permitiría teletransportarnos a un área muy lejana pero qué pasa es absurdamente lejano lo que teletransportan esos esos portales así que en misano y peculiar intelecto yo lo que trataría de hacer es no teletransportarme también cabe anunciar me tengo una baja de fps es interesante cabe anunciar que son demasiadas las entidades distintas que hay en este minecraft neutrales que no hacen daño a los jugadores si estas acasias no son medias raras demasiado altas vale el tema voy a descubrir en este episodio el ley porque lo vamos a empezar a usar miren la cantidad de estidades que hay o sea bonito bonito voy a dejarlo aquí y cada vez que entre podré fijarme crafteos y demás cosas dentro del mod cosas de ya poder usarlo descubrí que también tengo en la mouse anterior la idea no es no repetir mobs pero parece ser que tengo el hammer metido y esa montaña que rica el tema voy a matar vacas por dos cosas primero por el cuero porque seguramente van a haber crafteos con cuero y después voy a decir habían tantas vacas al comienzo de la temporada y ahora no hay ninguna que quiero agarrar que quiero hacerme mi propio establo de vaquitas me preguntaron si aparte del pack de texturas tenía temática futurista el mod si todo lo que yo puedo llegar a craftear las dimensiones a los que vamos a ir y todo está hecho en base a eso excepto bueno está el draconic evolution que también tiene un poquito bueno voy a irme ya pasó de las vacas no no pasó en realidad era era para despistarlas está el draconic evolution saben que tiene una parte de ingeniería bastante impresionante el draconic hay un par de mods que son de ingeniería de ingeniería a tope está en el immersive engineering para que se den una idea pero está planteado la serie para ir avanzando primero voy a meterme en un modo que voy a llevar más o menos a la mitad que es el industrial craft o si no no me acuerdo si era el industrial craft creo que era el industrial craft no bueno un mod que me permite hacer una pam voy a llegar hasta el punto de hacer una pam para hacer un par de cosas básicas del mod voy a mandar esto otro de estos que le tengo bastante tierra y después de ese punto de que estaba el planetoide creo y un chucutrulo allá bastante interesante vamos a ver qué es va a llegar a punto de las pamps y hay un par de robots en ese mod que está raro y esto es este y esto es hierro azul que no el steel ahí hay uno de esos bichos adentro pero quiero ver si puedo picar esto no con esto no se ve que se pica con diamante voy a matar a este si macho que es esto de que mod es porque tengo generado aquí un montón de minerales bloques de minerales afuera no sería trampa no sería trampa no sería trampa usarlo pero wow esto que es titanium iron este es iron en plan iron saben que hace esto aquí y what más que leches shakuras coordinates vale no ah vale estas de el starcraft esto es del starcraft creo vale o sea voy a hacerme la casa de aquí cerca que tengo bueno hierro de sobra no puedo salir tengo hierro de sobra saben o sea tengo bloques de hierro de sobra y el bioman tampoco me desagrada tanto o sea es es una planicie con un planetoide ahí arriba vale puede ser que me da la casa aquí por dos razones primero esto está en hard o allá 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 vale a ver esta montañita que parece bastante bonita ahí hay un tp un portal que es esto macho vale esto es una generación de terreno así por la boca saben o no son pilares es una generación de terreno en plan muy muy pentorra pero lo que vamos a hacer chicos es construir la casa aquí contra esta pared dormir aquí porque quiero guardar spawn aquí y aprovechar esos minerales que la verdad voy a aumentar un poquito el renderizado y nada voy a hacer una casita aquí voy a quitar el árbol de aquí voy a sacar ese árbol también que me sirve bastante voy a hacerme una casa en plan cookie o sea bonita no quiero tampoco que sea una locura pero ahí hay un artu un arturito bugeado esto estoy muy bugeado eh estas partes no me... me dio una gear de las tromech droids así que con esto no me ha craseado de pedo vale a la U no se puede hacer nada saben esto se craftea no vale wow vale me voy a quedar con estos saplings que no sé ni que árbol es este ya con el pack de textura dice oak wood el básico de minecraft me imagino que será el arbolito verde vamos a esperar a que esto despaunea así me da... me da todas las cosas me voy a hacer... no mesa de crafteo tengo que tener no... vale no mesa de crafteo pero si tengo hornitos no tengo carbón pero voy a hacerme aquí en plan unos cofres me gusta la zona saben me gusta que esté así en plan extendido este pack de mods en el episodio que ustedes no vieron encontré una cantidad de entidades impresionante voy a hacerme la casa provisional aquí pero si encuentro un lugar mejor y obviamente rapiñar todo eso que está por allá vale y allá hay un coso de slimes es que se generan tantas estructuras distintas que es difícil saber allá hay árboles un desierto tendré que haber cerca porque yo había visto un desierto mira hay un bioma por allá allá hay otro otro superplanetoide me parece que es y si voy para abajo genial macho esta zona como que está bien generada saben esto no sé que es va a ser un warprojector un warprojector un warprojector un warprojector un warprojector y se me aseguro de estos con un protos module de alien ingot energy diamon que la energía no sé de dónde lo voy a sacar el starcraft debe tener una dimensión o se podrá viajar al espacio o algo por el estilo el starcraft lo encontré como como parte de un addon del galacticraft pero no creo que... ese creo que es zombie de zombie vale voy a craftear unos palitroques voy a hacerme otro pico del mismo material que va a ser copper que es lo que más tenemos copper un pico y una pala que la pala me la podría hacer en plan así para sacar mucho ahí eh no, así no se hacía la pala vale, no me acuerdo como se hacía la pala del hammer time lo voy a tener que ver después y el pico también ah no, de copper no sé poder hacer me llama la atención que un mod como el hammer time que tiene tanto tiempo no respete orediccionari pero bueno el orediccionari ya les dije es el que mete varios tipos de copper lo dije en una review voy a tratar de no repetir las cosas que digo en reviews porque somos pocos nos conocemos todos bueno, casi todos yo durante las noches a muchos de mis suscriptores los observo soy un stalker de suscriptores así me gusta espiar no así así después me denuncio por acoso sabes y bueno me la tengo que comer con papitas pero bueno papitas el tema eh recuerden denle like al episodio suscríbanse si no están suscriptos y recuerden que tengo que subir el el mapa de Terraria Craft que todavía no lo he subido como un tonto pero bueno ahí estamos estoy haciendo esto para poder empezar a hacer una casita media cookie y y poder explorar y empezar un poquito con los mods a ver de refirón que es lo que puedo hacer con cada mod vale ehm tocar por la superficie lo que pueda tocar ehm ver que tipo de scrafteos ehm o cosas simplemente el hammer time lo podemos empezar a utilizar no quiero tocar los mods antes de episodios ehm muy muy avanzados porque saben que yo prefiero asentarme estar tranquilo en un lugar y después empezar a tocar los mods bien no como en otras temporadas que por ahí he empezado a hacer la casa y todo loco quiero hacerme una casa una mini casa aquí y después irme a hacer la casa buena allá quedé con el planeta y ahí ahí tiramos la casa por la ventana vale en plan subjetivo saben había un tipo de madera que era una maderita blanca que era no esta no era no llevo esto creo que era esta si no lo recuerdo creo que era esta la madera que estoy buscando vale bridge estoy buscando la bridge voy a tener que dormir ahora ya pasó otra noche 11 minutos tendría que ser 11 minutos pero creo que es menos tiempo bueno me estoy muriendo de hombre para ello vale tengo poca comida saben maté unas vacas recién pero no creo que me hayan dado suficiente alimento la cama no quiero que se generen mobs no quiero pasar noches a la interperie y de paso guardo el spawn point acá así que nada ahí quedó voy a tener que dejar la cama en el suelo hasta la siguiente noche quiero utilizar esta madera que es bridge que me da estos bloques blanquitos es mejor la vi la vi hace un rato ven son como bloques mas bonitos de para el suelo digo yo y nada me parecieron cookies y quise ponerlos voy a dejar la cama en el suelo por ahora no quiero quitarla ahí estamos y uno mas y este es bridge vale tendria que hacerme un hacha del mod saben tendria que irme con el pico este aunque copper no me dejo tendria que haber de hacerme un pico de hierro un hammer de hierro un hammer de hierro estaria bastante bien estos sapiens son medio raros saben son como son como un trozo de ñordos blancos saben ahí plantados en medio del inventario bueno bueno esperen que saco la mesa de crafteo de aqui nunca talen en el arbol que van a utilizar para soportar su mesa de crafteo consejo bailamados voy a poner un horno voy a dejar los tres cofres aqui al costado un horno aqui por el momento eh voy a meter esto voy a meter esto que es la madera que no me gusta y voy a meter esto aqui voy a sacar mas madera piqui 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 hay poca madera de esta blanquita que posiblemente sea la que utilice para el piso de la casa o para el piso de una de las habitaciones de la casa ya saben que a mi me gusta hacer varias habitaciones todo ajetreado en esta temporada tengo que hacer una serpiente porque hice en la primer temporada un dragón en la segunda bueno en Maldai Bondad hice un golem en Miskaco dragón un dragón enterraria una araña y aqui se tengo que hacer una serpiente posiblemente hago una serpiente doble por el signo voy a llevarme la espada me imagino que va a ser mejor que la espada de hierro el pico y voy a ver de sacar un poco de hierro de aqui dentro vale tengo tres de hierro dos tres que por lo menos no quiero gastar tanto el hierro asi que va a tener que hacer solo estos tres aqui tengo la comida haciéndose este también se grafiteo aqui voy a poner ehhh vale esto bien esto y pipipipi esto y voy a aprovechar el momento de lucidez que tengo voy a agarrar estos palos posiblemente me sirvan voy a agarrar voy a agarrar otro de estos voy a agarrar ehm pa 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 otro de hierro creo que lo acabo de ver como no tiene la textura de hierro original medio como que me confunde pero bueno vale esto lo dejo esto lo dejo esto lo dejo esto esto posiblemente para el starcraft me sirva muchisimo asi que voy a poner esto aqui y creo que con estos palos lo puedo hacer no solo con esto vale tenemos nuestro primer chisel chicos eh importantisimo para volver a las texturas anteriores del minecraft vale vamos a agarrar esto y vamos a ir a plantar me parece que me voy a ir a plantar por alla uy mira tenemos una mina aqui que no había visto vale mi intencion es primero quedarme con todos los brinch wood que tenemos por aqui mi intencion es agarrar el pico de hierro irme directo a esa casa de minerales y sacar todos los minerales que hayan me llama la atencion no encontrar ah hay medabots en en el en el pack de mods que van a ir apareciendo los vamos a ver un dia igual que el alien el alien el alien el alien en plan me ha sorprendido bastante vale quiero ver porque había un radar de entidades en el minimapa minimapa minimapoptions showmenukey showcoordinates en menukey scalestorm size ftdd tendria que haber que raro bueno la posicion me la marca showmenukey tendria que estar la posibilidad entity radar entity radar entity radar enable y vale ahi estan ven ahora podemos ver todas las entidades que hay alrededor y como pueden ver estan todas en una red de cuevas que hay debajo de nosotros incluso creo que las verdes amarillitas son entidades neutrales por lo cual no se que hacen entidades neutrales debajo de y hay una entidad para alla supuestamente en aquella direccion pero no se donde esta ya les digo que eso de ver mobs a diestra y siniestra va a suceder porque cuanto mas pasemos en un lugar mas tiempo explorado vamos a ir poniendo mas antorchas pero el tema es que como estamos en una generacion de mundo que se basa mucho en generar mucho terreno por debajo del mira que va aca mucho terreno por debajo de del mundo osea mucha cueva van a generarse muchas entidades debajo de las cuevas y como los aliens normalmente se generan debajo de las cuevas porque no les estamos dando tiempo a generarse de noche se generan normalmente en sombra y de noche y como no les estamos dejando espacio porque no quiero dejarles espacio prácticamente osea no quiero lo meti al mod los vamos a ver indefectiblemente lo vi uno en en el episodio que no salio a la luz pero no quiero cruzarmelos vale? es un bicho que saca mucha vida de repente no estoy preparado todavía para para enfrentarlos vale? y son distintas especies de aliens y bueno los fanáticos de las series se sentirán frustrados porque no no lo quiero traer todavía el canal pero no es el momento de que yo me enfrente si aparece así random no, tampoco voy a tratar de enfrentarlo algunos me llaman cobarde a otros me llaman inteligente pero bueno son las opciones que tengo o morir o vivir y si prefiero vivir hacer una serie de mods sin morir tanto que seguramente en los 15 minutos que queda en episodio ufff que leche llego para este hechicel no? wow wow este hechicel es distinto vale? me voy a quedar con con esto para no desentonar tanto del entorno pero que sepan que tenemos hechicel para distintas texturas voy a usar ufff voy a usar estas texturas igual dos bloques no hay ninguna entidad creo yo que pueda subir dos bloques a menos eso es lo que espero así que voy a hacer este ataque así este no lo voy a tapar porque no quiero gastar madera se habrán dado cuenta de que yo en mi infinidecimal ganas o más ganas de de no gastar recursos este es un minecraft eh que ustedes se habrán dado cuenta por la comida de lo que me baja de la vida determinados mobs es un minecraft bastante difícil vale? así que voy a tratar de no liarla en en nada vale ponemos esto aquí voy a llevar me esto que es? silver me parece que silver es lo que está allá bueno voy a tratar de tapear primero todo lo que es esta zona un poquito no esto no es esto voy a tratar de tapear toda la zona antes de de irme a buscar los ores esos es que la cantidad de mobs que hay en este momento generados por debajo de la tierra es impresionante yo creo que si me meto debajo de una mina me petan vale? en la superficie no hay nada ¿saben? pero debajo de la superficie si yo llego a dejar que se haga de noche podría dejar esta noche que se haga de noche pero primero necesito carbón voy a hacerme carbón vegetal ¿saben? voy a hacerme un poco bastante de carbón vegetal y tirando a menos que tenga carbón en el inventario el carbón de la primera cuba creo que me lo gasté todo ¿saben? sigue hablando mal y pronto voy a abrir aquí me quedo con esta manzana que por cierto esta es una manzana veamos tengo cooked flesh esto voy a poner de carbón aquí y voy a meter los palos estos que creo que se creo que se queman si me lo das gracias no los saplings si no si los saplings si es medio raro eso de quemar saplings para conseguir lo que queremos pero como esta madera hay demasiado y hay un bosque ahí al lado mucho no me preocupa ¿saben? que como voy a quedarme con saplings en el inventario que ha sido efectivamente de estar talando un bosque vamos a pasar esto así 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 la armadura también se me está rompiendo demasiado no sé por qué se me ha roto el casco primero si tengo todo más o menos igual pero bueno esto 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 así así lo estoy haciendo de dos bloques para que no me puedan no me puedan venir de de enfrente y dejarlo medio abierto para que ustedes puedan ver pero de un bicho me salte dos bloques se me liga ¿vale? vale los mobs de minecraft de por si no saltan eh distancias o sea no pueden saltar de un árbol a otro pero sí que pueden saltar dos bloques y los tienen por delante eh y hay algunos hay otros que por ahí si tengo mods agregados o mods agregados pueden hacerlo y la verdad no me no me da ninguna gracia no me hace ninguna gracia que le hayan puesto ese tipo de movimientos pero bueno estos son son semillas de un mod de celestial graph más que nada voy a poner esto 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 y esto 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 es gravai tendré que ah no es tier dios listo y ahora tengo que antorchar supuestamente esto me tiene que haber hecho charcoal con el charcoal más palos un palo vamos a hacer mis primeras cuatro antorchas que con estas son cinco para alumbrar mi casita uno aquí y otro aquí vale y otro aquí y otro aquí la luz es azul si ya se voy a bueno voy a talar un árbol voy a hacerme una puerta esperar para que vean que se generan entidades hostiles suficientes pero ya ven el minimapa y hay entidades creo que hay creo que en el agua hay hay calamares que se podrán hacer cosas con tinta pero bueno pongo eso aquí esto hago así y en un momento chicos tenemos casa vale ahí y ahí voy a llevar estos samplings que las muy malas son 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 más charcoal aunque veo que se gastan rápido los saplings si se gastan demasiado rápido tengo que buscar hoy va la luna esta wow wow man wow o sea uuuu apreté el inicio wow man wow es que creo que cada una de las fases de de la luna es un cuadro distinto vale quiero arriesgarme mucho a aparecer voy a meter esto para hacer más charcoal ahí con este que quema un poquito más lento vale podría ir de noche voy a sacar la cama y la voy a poner aquí vale voy a poner aquí y duermo vale eh este no es nada parecido al episodio que que no se que no puede grabar pero bueno ahí estamos voy a irme voy a irme en dirección ya se donde esta la casa voy a irme en aquella dirección voy a empezar a quedarme con todos los materiales de esos bloques y haremos un mini episodio de exploración hoy y a ver que es lo que tenemos y a ver que armaduras podemos hacerlos porque supuestamente estos son bloques buenos saben o sea esto es eh block of steel quedan 5 minutos de episodio eh lo de la exploración me quedo un poquito tieso pero eh voy a quedar con esto y vamos a ver que nos podemos craftear con estas cosas obviamente me voy a quedar con el hierro que tenemos aquí abajo vale en plan que hay aquí a nada nada locuras mías tranquilos eh me llevo esto 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 que raro que no haya un cofre trampa no? es como un no se que es es una de las cosas mas raras que he visto en mucho tiempo pero bueno eh son cuantos veinte o no doscientos bloques si doscientos bloques de minerales que me van a servir muchísimo asi que no le voy a ver la tercera parte al gato y me lo voy a llevar todo me dijeron eso si que le ponga música del fondo voy a ver hay un un lugar voy a crear una página de internet que dijeron que era muy buena la ultima vez ahora voy a aprovechar y voy a grabar otro episodio de corrido para si saben que estamos en épocas festivas si puedo grabar un episodio despues del otro me parece genial tengo ganas de ir a buscar el desierto saben que me prometieron y nada estoy yendo mal porque tengo que ir para arriba vale? supuestamente supuestamente yendo a la house tengo que encontrarme por medio un desierto voy a seguir para allá en realidad porque se que se generan se tendrían que generar por la semilla varios desiertos porque estuve viendo un poco la generación en en una punta minecraft aparte generando terreno y se generaban muchos desiertos asi que voy a seguir buscando eh me pareceria muy de mala suerte que no se genere desierto asi voy a probar dos cosas rapidas estos dos minutos que tengo primero el hierro que era este vale voy a hacerme un cubo y voy a ver de que mod ese hace vale? me parece que voy a tener que cambiar el siguiente episodio vale? asi que nada chicos mientras estoy yendo a ver lo del acido eh decirle que si les ha gustado el episodio denle un like compartan suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio si se ha trabajado al infinito no? si nos vemos en el siguiente episodio para mucho mas de en el futuro con eh archi agua que va a ser 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 agua vale? nos vemos en el siguiente episodio chau chau